¡Está él! ¡Joaquín Serrano! ¡Ea! ¡Qué tal, Joaquín! ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Norita? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás? Recordando el pasado. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Épocas de televisión. Bueno, hicimos un... Bueno, un beso televisivo, un... ¿De verdad? Un beso cinematográfico. Pues Nico me hace todo así, mi maquillaje, ¿te acordás? Claro, sí. Aprovecho. Sí, son técnicas. Son técnicas que usamos y... Bueno, ¿verdad? Es que... Pero muy buenas son actuando, Norita, realmente. Son muy buenas, sí. ¿Vos sabés que tenía un colorete rojo y así terminó mi colorete a cato? Sí, yo la barba llena de colorete. Sí, yo parece que sobro ya la nota. Ver a buscar con quién besarme y después vuelvo. Eso fue hace cuánto? Hace cinco años habrá sido eso, más o menos. Sí, hace cinco años, más o menos. Y subí en un TVT hace poco y salió un escándalo de hermosis. No, muy divertida esa época, realmente. Sí, sí, sí. Una faceta de... Una faceta. La verdad es que tengo varias facetas, realmente. Esa fue tu faceta de bailarín y tu faceta de actriz. Sí, en faceta de... Me creía una J.J. Loyo. De exposición. Nico Serrano el día de hoy. Él es Joaquín. No, no, no. Nico Serrano y Joaquín Serrano. Serrano no vaya, sino Norita. Serrano no vaya. Serrano uno, él porque es mayor, Serrano dos. ¿Puedo contar algo? Igual él se llama Marcelo y yo también me llamo Marcelo. Ahí va, está igual. ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo que me pasó cuando llegó? Realmente, nunca tuve un beso en televisión con alguien, pero con él sí. Y le vi. Y le vi. O sea, es que no le pude mirar a la cara. Mentira. Norita, qué mentirosa. Te juro. Guau, no, Joaquín. En serio, guau, no. En serio me puse toda nerviosa. Me dio aguara. Súper profesional ya. No, pero me dio aguara. A veces te da igual aguara, ¿verdad? Que se yo. Toda la trayectoria que uno tiene, todo lo que hace y de repente igual no me va a arrepentir. Pero viste que no es algo que suelo hacer, sí. Suelo bailar, cantar, actuar, pero actuar para niños. Pero hubo un beso en la boca y en televisión y fue así súper besazo. Y cuando llegó, ¿sabes qué? Fue lo primero que me acordé. Y hice así, no pude mirarlo. La primera imagen. ¿Sabes qué? Estoy a punto de hacer una pregunta, así que... No, no, no. A ver, vamos a seguir. No sé, no sé, aquí cambiar ya. Ahora no sé, me tenés que ver y tenés que pensar, no, bueno, Joaquín, productor, director, qué sé yo. Alas de gloria, hablemos. Vamos a eso. Prometo que no me voy a equivocar, no me equivoqué porque me puso nerviosa Joaquín. Eso nomás. Marcelo puede decirlo. Marcelo, entonces no te equivocás con nadie. Te equivocás. El nombre de a quién le besa, imagínate, será lo peor. Joaquín, alas de gloria, por favor, hablemos de eso. Bueno, alas de gloria es un proyecto que tiene ya sus años de trabajo, es un proyecto que nunca se detuvo, pero este año de pandemia nos hizo poner un freno al proyecto. Nosotros el año pasado, en noviembre, ganamos un premio muy importante internacional de fondos para desarrollo de cine que se llama Ibermedia. Con todo este tema de la pandemia, idas y vueltas, bueno, se atrasó un año la entrega de esos fondos, que es un fondo que directamente se invierte en el desarrollo del proyecto. ¿Qué significa? Script Doctor del guión, que es un análisis y un estudio que se hace del guión, para cerrar el guión final. Y bueno, nos atrasaron un año en todo sentido, pero en diciembre del año pasado, justamente en noviembre fueron esos premios. En diciembre viajamos a Ventana Sur, que es un mercado internacional de venta de cine, compra-venta. Es como una feria de cine donde hay productores, agentes, todo el mundo. Se hace en Buenos Aires todos los años, vienen agentes europeos, agentes estadounidenses, suelen venir agentes orientales, pero eso es muy raro ya. Y toda Latinoamérica está presente. Entonces vos llevas tus ideas, llevas tus guiones y está la gente de Netflix, HBO, Amazon Prime y todas las grandes ligas de cine. Y también todos los productores locales argentinos. Bueno, y en diciembre llegamos a un acuerdo y ahí mismo, Ventana Sur, cerramos un trato con una productora argentina de animación, que se llama Nats, con su representante Esteban Echevarría. Y bueno, oficialmente firmamos una coproducción argentina. Actualmente, Alas de Gloria es ya una coproducción paraguayo, paraguaya argentina. Estamos sumando también un país europeo, que estamos en tratativas finales. Así que nada, estamos contentos de que eso haya sucedido. Y estos meses, cuando llegó todo este tema, pandemia y todo, ¿verdad? Íbamos a viajar a Málaga, por ejemplo, que fuimos invitados también a un mercado internacional. Dos días antes de viajar se cierran las fronteras. ¡Qué bárbaro! Increíble. Entonces, bueno, nos dedicamos 100% estos seis meses a guión. Y la verdad que transformamos el guión a un guión súper internacional. Ya no es más un guión pensado para Paraguay o que solamente un paraguayo tienda. Es más inspirado en la Guerra del Chaco. Totalmente, claro. O sea, uno aprende, Joaquín, lo que es lo llamativo de esto, que al ser también una película animada, hace que sea para toda la familia y sobre todo también que aprendamos un poco de la historia de nuestro país a través de una película. Totalmente, totalmente. Y como te digo, bueno, es inspirada en las hañas de la Guerra del Chaco, pero es una película para el mundo. ¿En qué sentido? Que vos no hace falta que conozcas la Guerra del Chaco para entender la película. Y eso es algo que fuimos aprendiendo también cuando se empezó a volver internacional el proyecto, ¿verdad? Porque ir también a Tanasur, después estuvimos en Colombia en un laboratorio de guión. Íbamos a ir a Málaga, que se transformó online. Y estuvimos en Málaga online. También estuvimos en el FAM, que fue en Florianópolis. Entonces, el proyecto se va volviendo internacional. Vas teniendo puntos de vista. Hay productores interesados que van aportando a tu proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en la etapa final del guión. Y también ya tenemos esos fondos de Ibermedia. Y ahora, en un mes, empezamos oficialmente la etapa de desarrollo para terminar de definir la estética final. Y vamos a sacar un nuevo teaser en el 2021. Y a finales del 2021 empezaría la producción. ¡Qué gusto! Es largo, ¿verdad? El cine requiere perseverancia, requiere pasión, porque ya son tres años de trabajo. Y es muy fácil abandonar, pero... Y requiere presupuesto, por sobre todo. Muchísimo presupuesto. ¿Y cómo nace la idea? Así, remonten, vamos a hacer un flashback. Vamos allá cuando nace esta idea de cómo nació. Y bueno, nació con el equipo de Otro Mundo Productora, ¿verdad? Que es mi empresa productora, donde somos tres socios, ¿verdad? Carlos Martínez, César Vargas Peña y yo. Y bueno, en un momento que estábamos como una empresa tradicional de publicidad, ofreciendo servicios publicitarios y de realización audiovisual, dijimos, bueno, es momento de hacer lo nuestro, ¿verdad? Pensemos en lo nuestro. Y bueno, y ahí yo, cada uno empezó a pensar y yo como que traje esta propuesta a la mesa. Ellos se engancharon y a partir de ahí empezamos a trabajar en el proyecto en sí, como un proyecto de la productora de Otro Mundo. Y en esa misma época nace Kili, ¿verdad? Kili como plataforma. Bueno, que Nico vos también conocés que me habías hecho una entrevista. Y nada, en paralelo a Las de Gloria se transforma en una producción de Kili Studios, ¿verdad? Que es la idea de que Kili Studios siga desarrollando proyectos audiovisuales y que después se estrenen dentro de la plataforma Kili, ¿verdad? Kili.video. Entonces, nada, todo está de la mano, todo está unido. Al ser animación es muy complejo, al ser animación es muy largo, es muy costoso. Pero eso que dijiste es clave, ¿verdad? Nosotros queremos motivar a la investigación histórica. Si bien este no es un documental de la Guerra del Chaco, es una historia en un contexto de los años 30, de 32, donde sucede esta guerra entre dos países, Paraguay y Bolivia, y tres jóvenes viven un poco esta experiencia, esta aventura del llamado a la guerra, que tiene muchas crueldades, pero al mismo tiempo tiene lo que llamamos patriotismo, ¿verdad? Esas ganas de ir a defender lo tuyo, de ir a defender lo único que te corresponde, que es tu patria, ¿verdad? Vos como paraguayo, lo único que te corresponde en el mundo es tu patria. Y me imagino que cada personaje también va a lograr empatizar con mucha gente, porque cuando nosotros vemos una película, sí o sí hay un personaje que te gusta, con el que te sentís identificado, al que medio le odias, y eso me imagino que va a pasar también con esto, y por ende va a llevar a mucha gente a investigar sobre sucesos específicos, porque si la película está basada en hazañas de la guerra, entonces me va a llamar la atención y me va a decir, ¿será que esto pasó? Voy a buscar y voy a investigar sobre eso. Dos preguntas específicas. Como director, ¿qué tal te sentís como director? Viste que Nico, nosotros solíamos ir a verlo a Joaquín en el cine y como actor, pero hoy como director, por un lado, y por otro lado, a las de Gloria. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, y sí, la verdad que es, como te digo, es una faceta, ¿verdad? Yo la verdad que tengo un poco de productor, un poco de actor y un poco de director, ¿verdad? Y me muevo un poco en esas tres facetas, ¿verdad? Y nada, cuando terminé Mangoré, justamente, terminé ese proyecto como actor, coincidentemente fueron dos películas de época, ¿verdad? A la libertad y Mangoré. Me enamoré de la historia paraguaya y dije, por un lado, tengo que empezar a trabajar en mi película como director, porque realmente ese era mi objetivo principal y sigue siendo, ¿verdad? Mi primera película como director. Entonces dejé un poquito de lado la actuación para concentrarme muchísimo en trabajo de guión y dirección que requiere muchísimo tiempo, ¿verdad? Estudié muchísimo de guión para empezar a desarrollar el proyecto, que hoy en día lo estamos trabajando como co-guionistas con Ceci Vargas Peña y Esteban Echevarría también. Y nada, le empecé a poner foco y tanta fue lo que aprendí en esas dos películas y cuánto me inspiró a conocer más de la historia paraguaya que decidí que mi primera película como director también sea de historia paraguaya. Seguir un poco esa línea de época que es tan apasionante, ¿verdad? Pero es como una novela histórica, ¿verdad? No todo es exactamente como la guerra. Por más que sea animado. Claro, todo es una novela histórica, es una ficción histórica esto, inspirada con la tecnología de la guerra, con los sucesos de la guerra. Muchas de las cosas que vemos en la película son hazañas reales, pero los personajes y las relaciones entre los personajes son ficcionados porque es una libertad artística que uno tiene a la hora de hacer una ficción, ¿verdad? Por eso te digo, no ves un documental. ¿Y el nombre? Ah, bueno, el nombre. Y el nombre, ¿vos sabés qué es? En toda la investigación, el proceso, todo, encontramos un discurso de Mariscal Estigarribia original y el discurso tenía un título, Alas de Gloria. Ay, y de ahí salió. Sí, que es el mismo discurso real que escuchás en el teaser. Esas palabras son 100% de Mariscal Estigarribia. No son palabras que inventamos nosotros. ¿Y cómo encontraron, Joaquín? ¿Dónde estaban esas palabras? Y estaban, es decir, nos fuimos a la Biblioteca Nacional a investigar libros. Hay un libro que se llama La Aviación Paraguaya en la Guerra del Chaco, de Aponte, que era capitán en esa época. Y están también las memorias de Mariscal Estigarribia, que es un libro así gigante que encontramos en una biblioteca así sobre estrella, creo que era, perdida, así, esas bibliotecas con libros antiguos, que ahora ya se cerró, con la pandemia se cerró, es decir, es súper difícil encontrar. Y bueno, encontramos, encontramos el libro, compramos, empezamos a leer y en esas memorias están sus cartas, sus discursos, sus memorias, ¿verdad? Las opiniones que él emitía, su bitácora. Súper interesante. Es gigante, no leímos todo, pero fuimos más o menos buscando y viendo. Y nada, encontramos esto súper interesante y la verdad que es muy inspirador. Es decir, es tan inspirador que seguimos adelante con el proyecto a pesar de todo, ¿verdad? Próximamente, dice ahí, justamente. Sí, sí, estamos a punto. Para ir cerrando, ¿te parece si le invitamos a la gente a que estén atentos y expectantes? No, por supuesto. Le invito a la gente a que sigan expectantes. El año que viene lanzamos este nuevo teaser con esta estética final de la película. Así que nada, de 2021 el año de producción, 2021-2022, estrenos y todo sale bien 2023. Así será. Y bueno, me imagino la ansiedad de Joaquín y todo el equipo también de querer ver a tu baby, a tu producto, a todo lo que están trabajando arduamente. Así que Joaquín, gracias por la visita de hoy. Gracias Nico, a vos, gracias Norita, un gusto vernos de nuevo. Éxitos, éxitos con alas de gloria.